¡Venga, sabayá! ¡Vamos! ¡Cállale! 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 ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Así lo más! ¡Apa! ¡Ya te va, señores! ¡Cuídemelo! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo! ¡No hay nada más! ¡Es el apache! ¡Es el apache! El señor Bernardo García, contado por Joaquín Martínez, solo que no se... ¡No lo hispanos! ¡No se va nada más!